Ha sacado la ecuación, ¿no? Se hace vibrar un éxtimo de una cuerda larga con un periodo de 2 y una amplitud de 4. 2 segundos, amplitud 4 centímetros, con forma cosenoidal, es decir, el coseno y la velocidad de 0,50. Como la velocidad es la longitud de onda partido del periodo, ha sacado la longitud de onda, que sería V por T, que sería 0,5 por el periodo, que es 2. ¿No? O sea que la longitud de onda es un metro. ¿Ok? Dice el desplazamiento de una partícula, el desplazamiento es, si tú sacas la fórmula que la ha sacado, 4 por coseno de KX, ¿no? ¿Qué pones ante la W o la...? La K, ¿no? La K es 2pi partido la longitud de onda, es decir, sería 2piX menos WT, ¿no? Que sería 2pi partido el periodo, que sería pi, ¿sí o no? Esto es lo que te ha quedado, ¿vale? Ya te dice, el desplazamiento de una partícula, si tú das a un metro del centro emisor, la distancia, eso es X, un metro del centro emisor. ¿Vale? Está feo. Está feo, está feo, está feo, está feo, está feo. ¿Qué quiere que te diga? Yo no soy físico. Los físicos te van a decir, no me gusta. Ellos son así, yo le he hecho la culpa a ella, a mí también me gusta más así, así que es más bonito. Y luego, para meterlo en la calculadora, es mejor. Entonces, si X vale 1, para T igual a 4. Por lo que tienes que hacer es sustituir aquí, 4. Fíjate que esto está en centímetros, esto lo mejor es que pone aquí 0,04 mejor, ¿vale? Entonces, uno va a poner aquí metros y aquí centímetros. Está feo. Entonces, si X es 1, te quedaría 2pi por 1 menos pi T, menos 4pi, ¿vale? Y esto es muy importante, voy a gritar, ¿vale? Grito o no grito. Tienes que poner la calculadora en radiales, si no está todo mal. ¿Vale? Los otros son iguales, y en el otro ejercicio te dan. Sabiendo que T es igual a 2, calcular la Y cuando X vale 0,25. Pues igual, pero al revés, ¿vale? Sí, ya está ahí, me queda menos 2pi, ya está. Es bastante fácil. ¿Sabes que como la primera vez que lo ven? No, pero aquí no tiene nada que ver con la derivada, estas fórmulas que no te las he explicado yo. Yo no la he visto en selectividad, así que no. 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 Gracias.